Pues gracias, gracias Asunta, ¿se oye? Sí. Y yo voy a hablar de la práctica de la relación, ¿eh? Que en la colección... Este catálogo se llama así, la relación. Y voy a hablar de esto que entendemos por la relación, que parece una palabra fácil. Bien, pues relación es la palabra que da nombre a la colección de arte y punto de investigación del Centro de Reserva en Moda, cuyo catálogo presentamos hoy. Ponerle este nombre fue idea de su fundadora, Elena del Rivero, que inauguró la colección en 2000 con una instalación titulada precisamente Entre Dos. Entre Dos es casi uno de los nombres de la relación, porque el Entre Dos es algo que pone en relación dos cosas que antes no estaban en relación. Pero nuestra colección no va solo de cosas. Quiere vincular la cosa con su creador o creadora. Quiere reconocer y expresar el vínculo necesario entre la obra y su creadora o creador, el vínculo necesario entre las palabras y las cosas, y también entre la obra de arte, su creadora, y las mujeres que damos vida y tiempo a la colección. El llamar la relación a una colección de arte o entre dos a una instalación era necesario al comenzar nuestro siglo, porque durante el siglo XX la palabra relación había ido perdiendo sentido, se había ido vaciando de significado. Tanto que nos parecía poco el usarla sola, y le añadíamos una y otra vez especificaciones que llevaran la cabeza a otro sitio, dejando en suspenso el sentido propio de la relación, un sentido todavía hoy en pérdida. Decíamos, por ejemplo, relaciones sociales, relaciones políticas, relaciones de producción, y si usábamos sola la palabra relación, la usábamos en plural, y por pudor era para dar a entender que la relación era sexual. Esto pasó porque el siglo XX fue un siglo de pérdida de orden simbólico de la madre. Por eso fue el siglo más violento de nuestra historia, el siglo con más guerras, más ferocidad, más muertos y muertas violentamente. El orden simbólico es la lengua materna, la lengua que hablamos y la voz que tenemos para decir. La relación es su sustancia, porque la lengua es sintaxis, es juntar, juntar con sentido, y porque sin relación la lengua no se aprende, ni tampoco sirve hablarla. Y porque si no hay palabra, no hay relación. La relación es pues una de las cosas que nuestra época tiene que pensar, y sobre todo que nuestra época quiere pensar, ya que hoy sabemos, y podemos decir en alto, que es posible un mundo sin guerras, un mundo basado en la práctica de la relación. Hoy sabemos que la condición, que la paz, perdón, es la condición de la vida humana. Queremos pensar la relación, además, desde la práctica, desde la práctica de la relación. ¿Pero qué es la relación? Para intentar explicarlo, voy a partir de mi experiencia, y de un texto de la gran pensadora y política de la diferencia sexual, que fue Carla Lonce. De mi experiencia diré que cuando al fundar la colección de arte en el año 2000, Elena del Rivero propuso llamarle la relación, yo íntimamente vacilé. Me pareció que no sabríamos cómo explicar lo que era la colección, ni lo que íbamos a investigar, y que la gente no entendería qué era lo que queríamos decir con ese nombre. Pero no rechisté, porque a Elena la reconozco en prioridad. Hoy sigo sin estar segura de lo que queremos decir, pero sé que puedo empezar a intentar esclarecerlo. Y para ello recurriré a Carla Lonce. Carla Lonce fue artista, crítica de arte, ensayista y cofundadora en 1970 de uno de los primeros grupos feministas radicales autónomos de Italia, que fue el grupo y editorial que llamó Rivolta Feminile. Entre 1965 y 1980, Carla Lonce fue pareja de Pietro Consagra, un escultor y poeta que era famoso ya en Italia. Esta relación, Carla Lonce la rompió precisamente porque él no entendió lo que para ella era la relación. En abril-mayo de 1980, para dilucidar si seguían juntos o no, Carla Lonce y Pietro Consagra mantuvieron un diálogo en cuatro jornadas. De este diálogo salió el libro de Carla Lonce, que quiere decir vete pues, diálogo con Pietro Consagra. Vaipure es la frase final del diálogo, frase de despedida que Carla Lonce pronuncia. Unos meses después, en enero de 1981, ella hizo un cáncer y murió en agosto de 1982. El contexto del diálogo y el motivo de la ruptura es el sentido que tiene respectivamente para Pietro y para Carla el ser artista y la influencia de la relación en la obra de arte y en el seguir siendo uno o una artista. Dice él, y le cito, un artista es fragilísimo y se vuelve más frágil cada vez y necesita a su alrededor un halo favorable, eso que tú llamas pleitesía. Y sigue, necesita este clima. En cuanto el artista es turbado en este clima, decae, se deprime, se trastorna, pierde completamente el equilibrio. Y sigue, si junto a él está una persona que no se cuida de esta parte, el artista no puede vivir. Si es puesto siempre en la condición de no poder usar de ese tipo de halo, el artista, entiéndelo, no puede seguir, no puede seguir adelante. Pero tú eres la que no quiere este halo, tiendes continuamente a soplarle encima para que desaparezca. y no puede seguir. Y no puede seguir. Y no puede seguir. Gracias.